Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema supremamente actual para todos los amantes y usuarios de los PCs. Para eso tenemos a dos personas muy importantes en Lenovo y empecemos con Santiago, preséntate y cuéntanos qué haces en la compañía. Hola Felipe, soy Santiago Alguín, soy el Country Manager de Lenovo Colombia, ya ocupo esta posición hace casi 9 años, 18 años en la compañía. Entonces pues, está muy atento a ver de qué vamos a hablar hoy. Perfecto, y Álvaro, cuéntanos qué haces en Lenovo. Felipe, buenas tardes, mira, yo soy el Director de Consumo para Latinoamérica, al igual que Santiago, ya llevo bastante tiempo, 20 años en Lenovo. Lo que necesites aquí con gusto y pues expectante, que vamos a hablar de todas las cosas que se vienen, que son bien, bien, bien lindas. Genial. Bueno, pregunta para cualquiera de los dos, solo me dicen quién quiere responder, pero la verdad es que la gente ha oído hablar mucho del PC con Inteligencia Artificial. Lo ha oído en diferentes denominaciones, hay IPC, Copilot PC y demás, pero me gustaría que alguno de ustedes dos nos aclare, por así decirlo, qué esperar al respecto. Álvaro, Álvaro. Pues comienzo yo. Pues Felipe, mira, como tú bien lo dices, ¿no? En todos lados se escucha Inteligencia Artificial, AIPC. Tenemos dos diferentes categorías, un AIPC que es el que tenemos hoy en día y el que viene dentro de un par de meses que se llama el Next Gen AIPC. ¿Hacia dónde va todo esto? Es simplemente mejorar la productividad y la eficiencia del computador para el usuario final. Eso es el punto, eso es lo que queremos con el AIPC y con todo el tema de Inteligencia Artificial. Todo encaminado a mejorarle la vida al usuario final cuando use una máquina. Desde Lenovo, ¿qué van a esperar? Una suite. Son suites de Inteligencia Artificial, aplicativos, que vienen en todas nuestras máquinas. Llámese Notebook hasta una One in One de 32 pulgadas, que creo que tú ya la has visto en varios foros, la de 32 pulgadas Yoga. Todas van a venir con Inteligencia Artificial y obviamente pensando en eso, ¿no? En cómo le mejoramos la vida y el desempeño y todo lo relacionado con la computación al usuario final. Bueno, y cuando un usuario llega al lineal, o llega también a su portal corporativo y le empiezan a hablar de Popilot PC, de AIPC, de Ryzen AI. O sea, ¿qué debe saber? Porque realmente con todos esos sabores es difícil decidir. O sea, ¿cuál le sirve a qué caso de uso? Bueno, mira, hay un tema bien interesante, ¿no? Entonces, yo digo, Alvarito, y complemento un poquitico la respuesta anterior para unirla con esto. Un poco, acá lo que tenemos acá, la tendencia y lo que tenemos que entender de Inteligencia Artificial, que hoy hablamos de Inteligencia Artificial, no solo en el ámbito de computación personal, sino hoy lo tienes en todos los dispositivos. Ya meten servidores, infraestructura, smartphones, tabletas, etc. Entonces, creo que el tema de AI es una tecnología, digamos, es un poco, uno de nuestros directores globales, Lucas Rossi, lo comparaba como cuando tú tenías el feature phone, el smartphone, antes del smartphone, el que era puro numeritos, y un día te dieron un smartphone. Todas las posibilidades que tenía. Entonces, es un poco lo que todos tenemos que entender, es que hoy la Inteligencia Artificial, estamos en una primera etapa, que es bastante, bastante prematura, joven, que va a tener mucho desarrollo. Hasta precoz, ¿no? En algunos casos es precoz. Exactamente. Entonces, un poco complementando la respuesta anterior de Álvaro, acá lo que buscamos, desde nuestro lado, es acompañar al consumidor, tanto convencionadora, de hogar, como corporativo, en esta nueva tendencia. Entonces, ¿cómo le damos herramientas para que él pueda interactuar con la Inteligencia Artificial? No, mira, Felipe, ¿qué debe buscar el usuario cuando va a un punto de venta, no? Primero que todo es, hoy por hoy, el 70% de las máquinas tienen un chip de Inteligencia Artificial. Ya sea un chip de Inteligencia Artificial de los fabricantes, llámese Intel, AMD o Qualcomm, o un chip de Inteligencia Artificial de Lenovo. Todas nuestras máquinas que hoy encuentran en Lineal, tienen un motor de Inteligencia Artificial creado por Lenovo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Si es, el usuario va a llegar al punto de venta, es, pregunte, ¿qué tipo de cosas tiene Inteligencia Artificial esta máquina? Cualquier configuración que ellos vean, ¿qué tipo de Inteligencia Artificial tiene? Y, ¿hasta dónde puedo llegar con ese tipo de Inteligencia Artificial? Porque es algo interesante, ¿no? Cuando hablamos de Inteligencia Artificial, es, ¿hasta dónde puedo llegar y cuáles máquinas yo puedo tener? Nosotros tenemos en Lenovo un Essential AIPC o un Pro Lenovo AIPC. Cada uno de estos favores tiene diferentes entornos hasta donde yo puedo llegar. Entonces, solamente cuando nosotros vamos al punto de venta, mi consejo es, pregunte, ¿en qué tipo de Inteligencia Artificial tiene la máquina que van en ese momento a adquirir? Uy, Álvaro, pero... Bueno, dele, Santiago, porque tiene una pregunta. Entonces, el AIPC, es decir, nosotros venimos despachando computadores con AIPC hace más de un año. Es decir, ahorita, Álvaro Tito nos habla un poco de las, de los tops, de las tecnologías, pero los AIPC se vienen despachando desde hace un tiempo para acá. Ya lo tenían embebido, ya tienen capacidad básica, o sea, entry. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a despachar máquinas y estar en todo un portafolio. Y hoy, cuando lo miramos en cifras, en el Q2, es decir, abril, mayo, junio, ya cerca del 15% de los PCs a nivel global tienen AIPC. O sea, que ya es una realidad. O sea, no es algo como que, sino que venimos avanzando con esto, ¿no? O sea, obviamente buscando mayores capacidades, nuevos software, ¿no? Y nuevos usos. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que entender un poquitico. Porque como tú ahora lo decías, el AI es como algo que está en la nube, como que no sé cómo lo aterrizo para que realmente me agregue valor en el día a día, en mi trabajo, en los juegos, en mi escritorio, etc. Entonces, ¿cómo podemos, cómo Lenovo, acompañar a ese usuario de hogar, al usuario corporativo, para que el AIPC, como tú decías, con diferentes, porque al final hay diferentes, llamémoslo motores, ayudas, ¿no? Porque tú tienes, puede estar el AIPC de la CPU, puede ser un procesador Intel, puede ser un procesador AMD, y ahora piensa que Qualcomm entra en este mundo. Qualcomm, que era muy fuerte en smartphones y en tabletas, dice, oiga, yo tengo toda la innovación, toda la tecnología en AI, y lo hice muy bien en smartphones durante mucho tiempo. Ahora quiero tomar un pedazo de ese mercado de compra. Notebook y este. Probablemente, los analistas dicen que Qualcomm, con la inversión que está proyectando, puede tener, no sé, 5 o 10% de market share en los próximos años. Si hay que creerle a Windows on ARM, o no, porque hay fabricantes que dicen que sí, que es muy bonito la batería y demás, pero que no rinde y que no es tan compatible, y ya hemos estado viendo que, de cierta forma, parte de esa procesía se ha cumplido. O sea, hay cosas que no ocurren, por ejemplo, para los más gamers y demás, como Game Pass, en el Snapdragon X Elite. Entonces, la pregunta es, ¿debemos creerles o no? Y la segunda pregunta, porque aquí es donde se pone interesante, la mayoría de los analistas y expertos dicen, si usted va a comprar un PC con inteligencia artificial, no lo haga ahora. Espérese un poco más. ¿Los dejó responder? La primera, yo creo es que sí hay que creer, porque al final, la innovación que estamos poniendo todos, Lenovo, competidores, las marcas de procesadores, las marcas de las tarjetas gráficas, etc., van encaminadas hacia allá. Evidentemente, esto no logra resolver todas las necesidades que todos nos soñamos puede dar el AI, ¿sí? Es decir, esto no es como que ahora todo va a operar solo y no tengo que interactuar con eso. Inclusive, nuestro amigo de los más dice que el AI te va a aburrir del ser humano y que el ser humano va a necesitar inyectarse un chip para poder interactuar con el AI. Entonces, sí hay que creer, uno, dos, como te decía ahora, es un tema que va a ir innovando, va a ir creciendo. Entonces, estamos en una etapa precoz y inmadura inicial, que lo que podemos esperar es que en la medida en que vamos creciendo, pues, evidentemente, va a haber mayores capacidades y se van a corregir muchos de esos faltantes, llamémoslo así, esas aristas que aún no tenemos resueltas. Pero la primera respuesta creo que es que sí hay que creer. Y la segunda, Alvarito, eso se le da a usted. No, totalmente. De acuerdo con lo que dice Santi, hay que creer. Yo ya tuve en mis manos una máquina de este Windows Onarm y no me pareció fantástica. Ahora hay un punto, ¿no? Y es el nivel de inversión que están teniendo todos, no solamente Qualcomm, sino todos los demás, desarrollos de software, etc. Hace año y medio, por ejemplo, yo levanté la mano y dije, oiga, esto no corre. Hay un montón de contabilidad. Entonces, pero a los dos meses me llegó y me dijo, no, mira, estamos bajando este tipo de cosas ya con muchos parches. La última prueba que hice a comienzos de este año, ya prácticamente el 96%, 97% de todo lo que yo probé, ya corría. Entonces, solamente hay que creerle. Y hoy por hoy, la máquina es espectacular, corre muy bien. Así que es otro jugador con diferentes cosas, ¿no? Ahora, la pregunta que tenemos, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? Hacia futuro. Lo compro hoy y lo compro mañana. Siempre vamos a tener lo mismo, ¿no? Siempre nos decían, no, no compro ahorita, porque dentro de unos meses viene este adelanto. Y dentro de unos meses vamos a decir, no, no la compro hoy, porque dentro de unos meses va a tener este adelanto. Entonces, solamente lo que yo pienso es, hay que vivirlo hoy. Si usted, señor usuario, tiene en este momento una máquina que tiene hace 3, 4 años, cámbiela. ¿Por qué? Porque hoy encontramos en el punto de vista máquinas con AIPC. Esa no tiene AI, por ejemplo. Mientras que la de hoy, sí. Así que ya empieza a vivirlo. Porque si esperamos a dentro de unos meses a que compre, ¿cierto? Dentro de unos meses ya van a venir dentro del roadmap de producto, van a venir otras máquinas y vamos a decir, no, esperemos 4 meses que viene otra cosa. Yo pienso que comprémosla ya, experimente AI, vívalo y empiece a disfrutarlo. Lo más interesante es que lo que dice Santiago, ¿no? Y es cómo empezamos a modelar todos nuestros entornos con ese AI. Porque no es solamente que venga, no, le cuento una inciencia, Felipe. Yo llevé mi máquina AI. O sea, que le cuento una Qualcomm, una Intel y una AMD. Lo llevé a mi casa. Y mi hija lo primero que me dijo es, préndele AI. No, espera. Eso no se prende. Entonces, muéstrame AI. No, no, espérate. Espérate, porque tenemos. Eso no se ve. Exacto. Entonces, como que ella me dice, oye, entonces, ¿qué es AI? ¿Qué es AI? Es lo que te decía ahora. ¿Cómo lo aterrizas? Eso es lo que todo el mundo dice. Pero mira. Exacto. Reforzando el tema, lo que dice Álvaro, con lo que tú preguntas, si debemos renovar o no renovar, yo pienso que las personas, consumidores de hogar y corporativos, tienen que renovar en el momento que creen que la máquina que actualmente tienen necesita un refresh. Evidentemente, estamos en un momento, pandemia, marzo de 2020. Estamos en una etapa en donde esos clientes que compraron equipos ahí están en este momento pensando en renovar. Muchos salieron a comprar por una urgencia manifiesta, porque había una necesidad, porque estaban en la casa, no había suficientes computadores para todos. Y el presupuesto dio para unas características que no necesariamente cumplen los beneficios con las prestaciones que ellos esperaban. Entonces, sí, es un buen momento de renovar esas máquinas. Además, hoy, obviamente, lo que vas a empezar a ver es, pues, nuestros amigos de Intel, Tap Dragon, ahí los tienes, AMD. Todos van a hacer ofertas y nosotros vamos a apoyar todas estas ofertas para que la gente renueve sus equipos y ahora tengan tecnología AI. Al final, lo que tenemos que buscar es cómo logramos que la gente migre para que tenga este tipo de beneficio. Lo otro, tú preguntabas, oiga, me están hablando Copilot. Me están hablando de soluciones de los procesadores. Lenovo también va a tener su companion. Entonces, todo este tipo de cosas lo que permite es que el consumidor de hogar tenga, llamémoslo, una baraja de opciones para escoger cuál va a ser su asistente en el PC. Yo pienso que en el hogar ahí va a haber una situación un poco como se vio en el pasado con el Mozilla, el Google, el Explorer, en donde el consumidor va a ser el que decide con cuál se siente más tranquilo, con cuál se siente más cómodo y ahí se irán posicionando esos ayudantes de escritorio. En el pigmento corporativo, que es más una definición de la empresa, llámese multinacional, PYME, mediana empresa, o lo que sea, va a decir, venga, la herramienta de AI que utiliza la empresa X y Z es la de este fabricante y está instalada en todas las máquinas y es la que usamos. Así como hoy en día uno utiliza una herramienta corporativa para comunicaciones o para el CRM, cosas de ese tipo. Entonces, yo pienso que en el lado corporativo la corporación va a decidir y en el lado de hogares el consumidor va a tener una baraja para escoger. Sí, totalmente de acuerdo, Santiago, pero ahí es donde viene, por así decirlo, el maremán de todo el mundo y es, yo llego y me dicen ¿Quiere con carne, sin carne o vegano? ¿Cierto? En este caso es ¿Quiere, por así decirlo, la sonrisita? ¿Cierto? ¿Quiere la llamita o quiere un diamante? Entonces, la pregunta del millón es ¿Qué me sirve para qué? Porque en el ejemplo de la comida, si yo tengo un problema y no soporto, por así decirlo, las carnes rojas, bueno, como pollo. Pero, si no voy a comer nada animal, bueno, vegetariano. Si ya soy extremo, vegano. En este caso, ¿cuál sería la comparación? Mira, comienzo yo, Santi. Y es, tienen que ir al punto de venta o tienen que ir al punto com y mirar las máquinas. ¿Con cuál me identifico yo? ¿Qué quiero yo para tener mi máquina? ¿Con cuál le voy a tener? Porque las tres soportan AI. Si nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, de el AIPC hoy, ¿cierto? No de NextGen AIPC, sino hoy, tengo a un Intel con Meteor Lake o con Ultra, ¿cierto? Los procesadores que hoy viven en este momento en el punto de venta y están los HawkPoint de AMD. Sería 8000 o sería 13000, la treceva generación. Todos esos procesadores tienen un chip de inteligencia artificial o NPU que corre hoy a 10 NPUs, a 10 tops, ¿cierto? Lo máximo que vamos a encontrar en el mercado hoy en día son 15 a 16 tops. ¿Qué significa esto? Son la cantidad de procesamiento que puede adquirir ese chip. Ahora, la siguiente generación vamos a tener ya por encima de los 40 tops. Y ahí ya lo llaman NextGen. Exacto, NextGen. Y ahí entran Qualcomm, Intel, absolutamente todos. ¿Qué va a hacer cada uno diferente? No va a ser, ninguno de ellos va a tener como una especialidad. Todos van a estar enfocados en lo que el usuario lo use. Porque eso es lo interesante, es que la inteligencia artificial tiene por debajo un motor que aprende el usuario. Así que a medida que yo lo voy usando, de acuerdo a mis hábitos, es como se va a comportar mi chip. Es decir, voy a dar un ejemplo que es lo que yo estoy en este momento probando con la máquina. Tengo una yoga en mi casa y lo que estoy haciendo es todos los días cuando entro a mi casa yo la utilizo para trabajar. Entonces yo entro a trabajar, abro mi Outlook, abro absolutamente todo, yo le modifico el brillo a la pantalla, ya instalo mi headset absolutamente todo. ¿Qué es lo interesante, Felipe? Y es que desde hace ya más o menos como un mes yo por ejemplo no tengo que disparar mi motor de VPN. Ya lo hace automático. Ya mi chip de inteligencia artificial ya aprendió que todos los días cuando yo prendo mi máquina para que tiene que encenderlo. Ya no tengo que decirle que voy a conectar el headset. Ya automáticamente él lo detecta y ya lo instala y ya coloca y está absolutamente dentro. Es decir, empieza a hacer una serie de cosas que antes no lo hacía. Durante los primeros 15 o 20 días el chip de inteligencia artificial me decía oiga, quiere activar tal cosa, quiere activar el sonido, quiere activar esto, quiere bajar el sonido, quiere activar solamente la voz de su micrófono. Es decir, me empezó como adecuado a la máquina y ya hoy es una maravilla. Yo lo enciendo y automáticamente me hace absolutamente todo. ¿Qué es eso? Eficiencia. ¿Qué es eso? Es rentabilidad para la propia forma como yo produzco. Porque ya tengo que evitar muchos tiempos muertos que antes lo hacía para preparar mi máquina. Ya el chip de inteligencia artificial lo hizo. Ahora adicional a eso, batería. Cuando este señor chip de inteligencia artificial empieza a determinar todo eso, él dice, oiga, usted solamente utiliza su web dos veces en la mañana. Lo que hace es relegar esos servicios dándole mayor capacidad a mi batería. O sea, mi batería dura más y si me he dado cuenta que dura. Mira, en las pruebas que estoy haciendo mi yoga me alcanza en este periodo me alcanza a durar un 35-40% más en las cosas que yo hago, oído, en las cosas que yo hago porque hay otros usuarios que van a utilizar otras cosas diferentes que puede que la batería les dé más o les dé menos. Pero lo interesante es cada uno empieza a trabajar de su forma. Alvarito, una pregunta. Y no necesariamente online. Usted puede estar offline y la máquina está prendiendo sola. Para allá voy yo. Para allá voy yo y estaba esperando que Álvaro terminara porque esto, esa fue la revolución por ejemplo a nivel de smartphones. ¿Qué cosas puedo yo hacer offline que no quiero que suban a la nube? Y sobre todo a nivel corporativo eso empieza a ser más importante. Entonces, esto de los tops es un disparate. Porque hay tops de la NPU, hay tops separados, todo el mundo habla de tops, pero en realidad el usuario final no tiene ni idea de esto para qué. Entonces, ¿hay forma de explicárselo de una forma simple? Sí. La manera más así de decirle al cliente cuáles son los tops es, son las cosas que tienen gerencia el chip de inteligencia artificial y eso lo determina el software que usa este chip de inteligencia artificial. Es decir, hay un software, por ejemplo, en Lenovo, hay un software que se encarga de manejar la parte de batería a través del Lenovo Vantas. Lo que hace es manipular la batería para empezar a terminar estos tiempos muertos. quita, baja recursos, se los asigna a otros de acuerdo al uso que yo le esté dando. ¿Qué cosas va a la nube? Que fue lo que acabas de preguntar y qué cosas no. Las cosas que van a la nube son aquellas cosas que necesita el software de inteligencia artificial para trabajar en la nube. Por ejemplo, Copilot. Copilot hoy solamente la parte que está efectiva es la que está a través del browser. ChapGPT utiliza todo lo que está en el browser. Es decir, todo lo que yo esté interactuando con ese ChapGPT y con ese Copilot va a la nube. ¿Qué cosas trabaja local? Las cosas que trabaja local, las máquinas son aquellas que van de acuerdo al desempeño de la máquina. Ahora, el software o va a haber software que no vaya a la nube, sí. ¿Cómo se vamos a determinar? Y es por ejemplo, Lenovo tiene una suite llamada AI Now. Es una primicia, Felipe. AI Now se lanza ahorita en el IFA. Se lanza ahorita en el 3 de septiembre. Yo la llamé companion ahora si te acuerdas que es. Yo dije, son dos. Son dos. Ahí vamos a tener, por ejemplo, el AI Now es una plataforma en el que yo localmente todo lo que yo le instale a esa máquina, lo que yo utilice con el AI Now va a ser local. Voy a tener un PC Assistant, por ejemplo, en donde lo que hace es tomar control de mi máquina y empieza a determinar qué cosas voy a actualizar y qué cosas no. Ahí, por ejemplo, hay cosas que son locales. Voy a tener también un Creator Zone. Es decir, yo voy a utilizar toda mi base de datos que tengo en mi máquina, fotografías, videos, absolutamente todo para dárselo a la máquina para poder generar ese tipo de creadores. Todo eso es local. Voy a tener también, por ejemplo, una máquina que es la que hoy está en todos los sistemas de chat y pitito en la nube, en donde yo le cargo un software, le cargo un documento y me hace un resumen. Todo eso si yo lo cargo está en la nube, en donde no tengo ni idea, en algún servidor por allá. Pero esta plataforma lo que va a hacer es que tú, Felipe, le cargues tu archivo y sea local. Es decir, ya no voy a combinarlo, ni voy a transportarlo, ni voy a transferirlo a la nube. Va a ser local. Eso es seguridad. Eso ya es customización, eso es personalización. Ya son mis archivos, lo que yo necesito. Lo que yo necesito que trabajes con toda mi biblioteca y yo la biblioteca la voy a definir. Entonces, te fijas, son cosas bien interesantes que a partir de ahora empiezan a funcionar. Y obviamente, aquí para allá se abrió la caja de Pandora porque todo esto va a venir con evoluciones. Esta nosotros la llamamos, por ejemplo, hay un soportecito que se llama Smart Connect 1.0 y es, tú tienes tu teléfono Motorola, tienes tu máquina Lenovo, tienes tu tableta Lenovo, con este Smart Connect vas a conectar los tres y entre los tres va a servir toda una especie de red entre los tres dispositivos todo bajo la seguridad. Un efecto exacto, un ecosistema completamente cerrado donde tú vas a tener seguridad, Smart Sharing, archivos, fotos, absolutamente todo dentro de eso. Entonces, fíjate que son unas cosas bien interesantes para tener local. Eso es más o menos una explicación entre local y arriba. Todo lo que esté basado en web es arriba. ¿Y qué gano y qué pierdo si tengo la certificación Copilot Plus PC o no la tengo? Y la parte B de esa pregunta es ¿qué gano metiéndome en Windows Onarm o quedándome en X86? Experiencia de usuario, Felipe. Experiencia de usuario. Mira, ¿qué tiene Windows Onarm? Primero que todo es la temperatura y el tipo de máquina. Es la máquina más delgada que hay hoy en día en el mercado. Es súper delgada y es liviana. ¿Eso qué se debe? Se debe obviamente a que este tipo de dispositivos, este chip, necesita menos refrigeración. Al tener menos refrigeración no le coloco los ventiladores tradicionales solamente le bajo el peso. Adicional a eso le bajo como la anchura de la máquina. Entonces solamente va a ser una máquina muy espectacular. Ahora, fuera de eso, este Windows Onarm, ¿cierto? Me va a dar mayor duración de batería. Es decir, voy a estar menos dependiente del cargador. Eso no significa que los demás lo tengan. Lo que pasa es que por su estructura normal me da mucho más batería que los tradicionales. Ahora, si me voy al otro lado, ¿qué tengo? La combinación de desempeño X86 que es la compatibilidad 100%. Hoy, yo no me atrevo a decirte que 100% todo lo que nosotros trabajamos en X86 corre en Snapdragon. No, porque no es así. Lo que tú acabas de decir, Game Boss, Xpand PC, por ejemplo, aún no corre. Hay una serie de cosas. Pero te aseguro que aquí a unos meses eso ya se va a corregir. Pero obviamente en todo este empeño lo que damos, ¿cierto? Hoy podría decirte que son cosas. Entonces, si te fijas, las experiencias de usuarios son riquísimas en cada una de ellas. Es solamente probar otro tipo de cosas, ¿no? La compatibilidad que tienen los software, las cosas que me abren. Cada uno de estos señores va a tener su propio, por así decirlo, software que va a manejar mi sistema operativo con mi propio NPU. Entonces, solamente cada uno se va a encargar de diferentes cosas. AMD, por ejemplo, es muy fuerte en la parte de gráficos con su chip de intervención artificial. Va otra vez, obviamente, va a empezar a enriquecer ese tipo de experiencia. Entonces, si te fijas, son diferentes cosas que tenemos tanto de Intel como Snapdragon como de AMD. Bueno, y me pareció súper interesante lo que acabo de tocar porque parece que tuviera mi script ahí escrito y es cuando hablamos de la GPU, ¿sí? Porque es muy chévere que se integra y demás, pero la mayoría de usuarios, y acá es donde quiero que me saquen de la duda si esta afirmación es cierta o no, dicen que las NPU integradas no rinden igual que como otro de los competidores grandes de este mercado que es NVIDIA, ¿sí? Entonces, ¿en qué vamos en eso? Porque, pues ya tenemos Radeon, tenemos Arc, pero según dicen en el mercado, NVIDIA sigue rondando independiente de tenga o no tenga NPU, pues para ciertos trabajos no hay nada que reemplace NVIDIA. ¿Eso es así? Gamers. No, también productores de contenidos. Ah, es donde voy. Gamers, ¿cierto? Creamos de contenidos. Toda la parte edición de video. Es decir, todo lo que embarca, toda aquella parte de manejo de gráfica de alto desempeño. Y es que hay un tema bien interesante, Felipe, y es que es muy diferente que yo, Álvaro Muñoz, entre a editar un video a, por ejemplo, a los señores de Alago 5 Daxi a editar el video de un mapa 3D. Son cosas completamente diferentes. Sí, obviamente son las diferentes cosas porque si nosotros vamos a NVIDIA, en NVIDIA tiene por ejemplo una tarjeta gráfica, una RTX 4090. Hoy por hoy es una tarjeta más poderosa y obviamente las cosas que yo puedo hacer ahí, que van desde gamers, edición de contenido, pero muchas más, un render de tipo de cosas. Entonces ahora, todo depende de para qué utilizo. Porque yo hoy te digo, si tú vas a utilizar un render, un AutoCAD, un Archicad, una renderización de un edificio 3D, cosas de diseño súper avanzados, por ejemplo, la edición de una película o el dibujito de Shrek o algún tipo de cosas, nada que hacerle. Tengo que irme a una máquina con tarjeta de video discreta. Pero si yo voy a editar videos que no necesito tanto desempeño, no necesito tanta fuerza, ahí tengo que empezar a evaluar hacia abajo. Entonces obviamente ahí es donde está el tema y es que si hoy por hoy la mayoría de las máquinas utilizan que obviamente trabajan ese tipo de cosas son, están por la Iberia. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las consolas, una consola tiene un procesador de AMD que obviamente maneja otras cosas diferentes y te fijas el desempeño es espectacular. Pero cuando ahí te vas al mundo del hogar, del gaming y del creador de contenido, es muy diferente al mundo del corporativo, de la empresa de minería, el Agustín Kodasi, exploración de petróleo, etcétera, etcétera. O sea, el tipo de tarjetas que se utilizan no están homologadas para los ISBs de la misma manera. Entonces ahí también, o sea, pienso que cada uno se va especializando en el nicho de negocio que está atendiendo. Entonces hay uno que se atiende el gaming, el otro atiende la mano extendida que es creación de contenido que está muy asociada con el gamer. Pero cuando tú te vas al mundo corporativo, las tarjetas de video son completamente diferentes a las de hogar. Entonces, vuelve a jugar, es un poco determinar el caso de uso y ahí obviamente lo que nosotros tenemos como Lenovo en estas Next Gen AIPCs son portafolios de productos que cada vez van a ir siendo más robustos, o sea, más amplios, más gamas de productos. Porque evidentemente hoy arrancamos por unos productos premium. Estamos hablando de productos de 1.700, 2.000 dólares ticket promedio, ¿sí? Tanto en corporativo como en hogares. En el tiempo eso también va a ir descendiendo y abarcar el AIPC para ese consumidor de rango medio o rango de entrada. Ok, ok. ¿Y qué pueden esperar de esto los gamers? O sea, ¿la Legion va a ver algo nuevo donde la inteligencia artificial realmente diga uff, este caso de uso realmente me va a disparar? Sí. Los gamers. Nuestra Legion, por ejemplo, va a tener una parte que se llama Gaming Zone. Esta parte de AI Now que está comentando va a tener una parte que se llama que se llama el Gaming Zone. ¿Qué va a ser este Gaming Zone? Y es, va a entrar en contacto con las tarjetas de NVIDIA, en este caso con las que nosotros ensamblamos, ¿cierto? Y va a ser como una especie de match. Entonces, va a aprender de aquellos juegos en donde el usuario esté trabajando. Va a ver unos juegos que tienen una serie de software en donde se comportan como si fuera un entrenador personalizado. Entonces, por ejemplo, aquellos juegos donde yo soy shooter, ¿cierto? Este coach va a estar ahí detrás observando cómo yo juego y lo que va a hacer es darme pautas de ese entrenamiento que estoy haciendo para mejorar todo mi desempeño. Entonces, si te fijas, todo va hacia allá, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas. Ahora, el tema de la batería, para eso es un secreto, jugar consume muchísima batería, pero lo que pasa es que no solamente es por el juego, sino por todas las cosas que trae mi máquina. Este chip de inteligencia artificial, en combinación con el chip, con el NPU que tiene la máquina, llámese NVIDIA o llámese el propio Lenovo o el propio del CPU, van a unirse precisamente para evitar ese tipo de picos en donde yo malgaste mis recursos. ¿Qué vamos a hacer? Es solamente lograr mayor duración de batería, menor calentamiento. Menor calentamiento significa mejor desempeño. Entonces, si te fijas, todo esto viene enfocado a los games, que va a ser espectacular. Ya lo probé y ya estamos en pedido de unas máquinas para poder montar en vivo, en directo, este entrenador propio basado en inteligencia artificial. Va a ser espectacular. Es bueno ilustrar que nosotros solamente tenemos diferentes, tenemos Legion, Lock, IdeaPad, Gamers, tenemos diferentes categorías con diferentes prestaciones, porque igual, pues al final todo el mundo es gamer, desde que juega Candy Crush hasta que juega lo más sofisticado. Entonces, también hay un portafolio en gaming que tiene diferentes atributos. Entonces, ahí solamente las diferentes familias van a ir con diferentes innovaciones, dependiendo del tipo usuario. Claro. Lo que dices Santi, perdón Felipe, te interrumpo, lo que dices Santi, es que es diferente, ¿no? Yo cuando hablo, por ejemplo, de creadores de contenido y de tipo de cosas, dentro de nuestro portafolio vamos a hacer una yoga, ¿cierto? Por todo lo que implica yoga. Desde el modo tableta, por ejemplo, la convertible, hasta todo. Pero si voy a gaming, estoy desde la Legion, la más top, hasta Lock. Y si yo voy a otro tipo de dispositivos, por ejemplo, IdeaPad, una primicia Felipe, en octubre, tenemos ya chip support de una IdeaPad 5 con Qualcomm que va a estar en el rango de los mil dólares y un poquitico por debajo. Así que ya estamos entrando. Exacto. Y hacia futuro vamos a tener otro tipo de dispositivos muy interesantes que van a ser, pero obviamente es donde viene, ¿no? Y es lo que decía Santi, es muy bueno, Y es hacia dónde va el usuario y qué quiero, porque es que no todos los usuarios tienen las mismas necesidades y obviamente quieren explotar de una forma diferente la máquina. Y para ello tenemos todo nuestro portafolio abierto. Ok, ¿y cuándo vemos esos AI PCs de la nueva generación acá en el mercado? Chip support de Strix, o sea, AMD, septiembre, primera de septiembre. Chip support quiere decir salen de parte de primera de septiembre, están acá 60 días después, o sea que pueden estar hablando para la temporada de Navidad. Exacto. Lunar Lake, Exacto, Lunar Lake de los señores Ultra, la nueva generación de 45 tops con Intel, misma fecha, octubre, noviembre aquí. Ya están viniendo hacia país todas las Qualcomm. Así que te veas, desde el próximo mes, finales del próximo mes en adelante vamos a ver toda la llegada a todas las máquinas de Next Gen a los para el país. Perfecto, entonces en resumen, ¿sí? Y ahí Felipe, un poco el trabajo que estamos haciendo de la mano de las diferentes marcas que tienes en tu background con los retailers, las cadenas, de cómo, y lo que tú decías, cómo ilustrarle a ese consumidor qué es el equipo que necesita, es interviniendo el punto de venta para que nuestros asesores y obviamente hay un display, llamémoslo así, que le ilustre a las personas del común, al ciudadano, a pie, que yo voy a investigar, quiero cambiar mi PC portátil, quiero una computadora con AI, ¿qué hay para mí? Y lo que dices tú, ¿qué me da esta computadora? O sea, ¿qué casos de uso puedo tener? Porque al final yo pienso que los casos de uso es lo que más fácil logra uno aterrizar, es, ¿para qué la quieres? Para trabajar, entonces esto te ayuda, para gaming, esto te ayuda, creación de contenido y así sucesivamente. Entonces ahí estamos trabajando muy fuerte con los aliados, con los partners y con las superficies de retail. Buenísimo. En punto de venta como en línea. Buenísimo, para que no sea como pasa en los smartphones, que la gente va y dice, necesito un smartphone para tomar fotos y después llega a la casa y uno le pregunta, bueno, ¿y cómo le fue? compró el que le dije, no, compré este que estaba más barato. Bueno, eso también, ¿no? También, obviamente, pues son tecnologías nuevas, sabemos que las tecnologías nuevas cuestan un poco más que las que ya están, obviamente, hace un tiempo en el mercado. Entonces, evidentemente, sí hay una inversión mayor, pero hay unas prestaciones mayores. Entonces, ahí sí, pues depende un poco del consumidor que espera. De acuerdo. Yo siempre recomiendo a mis clientes es, miren la ruta del cliente. ¿Cuál es la ruta del cliente? Voy, consulto en internet, me empapo de todo lo que tengo, voy a la tienda y pruebo. Y ahí en la tienda vamos a encontrar lo que decía Santiago, un promotor que le va a enseñar, mira, estás esto, estás esto, ¿en dónde lo puedo desarrollar? Porque las preguntas que tú tienes, Felipe, son las que nos estamos haciendo todos y las que nos hacen un usuario final. ¿Para qué me sirve esto? ¿En dónde lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a explotar? ¿Qué es esta cosa de inteligencia artificial? Entonces, esa ruta del cliente es importantísima para nosotros y ahí, obviamente, estamos entrenando a nuestros promotores para que le enseñe qué es la diferencia de un 45, de un 40 tops, diseñándole también como formas de demos para que la gente vea qué es activar y qué es activar. Un software con que podamos mostrarle interactivamente para qué sirve. Para qué sirve. Perfecto, ¿no? Les agradezco mucho por compartir todo ese conocimiento y esas primicias que nos dieron durante esta entrevista. Entonces, los esperamos próximamente en TechCetera de nuevo. Gracias, Felipe. Buenas tardes para todos. Gracias, Felipe. Que estén muy bien. Vale. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe.